Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el rezo grande de la tierra en el celo Flor de lino, un claro destino Truncaba un camino de lino sin flor Hola gente de Youtube, bienvenidos a mi canal a este nuevo tutorial sobre armonía Más específicamente sobre los acordes semi-disminuidos Acordes que para mi criterio son muy importantes para la armonía de nuestro folclore popular Y bueno, el mismo se va a tratar acerca de qué son los acordes disminuidos Qué función cumple, cómo usarlos y cómo se tocan Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar Bueno, a grandes rasgos, los acordes semi-disminuidos son acordes tensionantes E inestables Son acordes que tienen una tensión direccional Es decir, que cuando los tocamos Digamos que te pide ir hacia otro lado Ya que forma parte, digamos, de una cadencia que vamos a ver más adelante En cuanto a su estructura Básicamente es un acorde Con tercera menor Quinta disminuida Y séptima menor Que también se lo suele cifrar O lo pueden encontrar como acorde Menor séptima, bemol quinta Que es básicamente lo mismo Con respecto a por qué es importante aprender estos acordes Yo les voy a dar dos razones Una es que forma parte de la estructura de acordes Tanto del modo mayor como del modo menor En el modo mayor es el séptimo grado Y en el modo menor es el segundo Ya que la gran parte del cancionero popular argentino Por no decir todo Está o en modo mayor o en modo menor Y este acorde forma parte de la escala de ambas tonalidades Ya que si yo toco esto No estoy haciendo nada raro Por más que parezca algo medio complejo Básicamente en este caso estoy tocando Segundo grado de modo menor Quinto Y primero Ejemplos que podemos encontrar en muchísimas ambas Como por ejemplo Yo no le canto a la luna O si estuviéramos en modo mayor Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Que en este caso simplemente estoy tocando El séptimo grado del modo mayor Que en este caso sería En tonalidad de mi mayor Un re sostenido Semidiminuido Que es un acorde que forma parte De la estructura de acordes Del modo mayor Por más que parezca algo complejo Es más simple de lo que parece Bueno La segunda razón Por la que es importante aprender estos acordes Es que Forma parte de la cadencia En la que se basa la armonía tonal Del folclore argentino Que es la de subdominante Dominante tónica Que básicamente es todo lo que estuve tocando recién Que en este caso Al funcionar como subdominante Básicamente funciona Articulándose antes del dominante Si prestaron atención Siempre usé el acorde semidiminuido Antes de ir a un acorde De dominante Que vendría a ser un Acorde mayor Con séptima menor Como este Que esto es un si mayor Con séptima menor O en el ejemplo de Luna cautiva Lo utilicé Antes de hacer Este sol sostenido siete Un acorde mayor Con séptima menor Que en este caso sería Un dominante secundario De do sostenido menor Pero digamos La estructura Es de dominante Por más que no sea El quinto grado de la tonalidad Pero a lo que voy Es que El acorde semidiminuido Apareció Durante esta cadencia Ya que en este video Vamos a ver Esa funcionalidad Del acorde semidiminuido Por el hecho De que tiene más Funcionalidades Pero para que no se haga tan largo El video Primero vamos a ver Esta funcionalidad Que es la más Usada Por lo menos En nuestro folclore Bueno pasemos a ver Cómo tocar estos acordes Yo les voy a enseñar En este video Tres posiciones Con las que van a tener Más que suficiente Para tocar Cualquier canción Donde Vamos a denominar Las posición uno Que es partiendo De la sexta cuerda Posición dos Que es partiendo De la quinta Y posición tres Que es partiendo De la cuarta cuerda En realidad No se llaman así Yo le pongo Esta denominación Como para Simplemente para Tener una orden Pero bueno En este caso Vamos a tomar como ejemplo El acorde de Fa sostenido Semidiminuido Ya que La cuerda más grave Va a ser La que Va a otorgarle El nombre al acorde Ya que Estas posiciones Son en estado fundamental No son en inversión Es decir Que si yo toco este acorde Y la cuerda más grave Es un Fa sostenido Quiere decir Que esto es un Fa sostenido Semidiminuido Por eso Como siempre les digo Es muy importante Que sepamos El nombre de las notas En las distintas cuerdas Y en los distintos trastes Bueno El acorde Que es partiendo De la sexta cuerda Que en este caso Es un Fa sostenido Semidiminuido Básicamente es como Un La menor Pero con bajo En el traste dos De la sexta Que sería El Fa sostenido ¿No? Donde nos quedarían Con este Con esta digitación Dedo medio Traste dos de la sexta Dedo anular Dos de la cuarta Dedo meñique Dos de la tercera Y dedo índice Uno de la segunda cuerda No tocaríamos Las cuerdas al aire Por ahora Tocaríamos únicamente Las cuerdas Que estamos presionando Bueno Aquí sería un Fa sostenido Semidiminuido Como ya les dije Que podemos usar Antes de ir a un Si7 Que ahora solo un Mi menor Bueno Ya teniendo aprendida Esta posición Podemos ir moviéndonos A lo largo del diapasón Y buscando el acorde Que queramos Ya que Supongamos que estamos En tonalidad de Fa sostenido menor ¿No? Y queremos hacer El segundo grado Que sería Fa sostenido Sol sostenido ¿No? Que sería Sol sostenido Semidisminuido Bueno ¿Cómo encuentro este acorde? Si aquí teníamos Fa sostenido Semidisminuido Aquí tenemos Sol Y aquí tenemos Sol sostenido Semidisminuido Es decir Que si hacemos Fa sostenido menor Y creamos En el segundo grado Tenemos que hacer esto Traste cuatro O Supongamos Que estamos En sol menor El segundo grado Sería La semidisminuido Y así sucesivamente Pasemos a la Segunda posición Que es partiendo De la quinta cuerda Donde tenemos La famosa Arañita Que Sería Traste dos De la quinta cuerda Traste tres De la cuarta Dos de la tercera Tres de la segunda En este caso Tendríamos Un Si Semidisminuido Que podemos usar Antes de un Mi siete Que resuelva A un la menor Y lo mismo Y lo mismo Que en el ejemplo Anterior Lo vamos moviendo A lo largo Del diapasón Y vamos a obtener Diferentes acordes Por ejemplo Estamos en si menor Y queremos hacer El segundo grado ¿Cuál sería Si menor Do sostenido Do sostenido Semidisminuido Bueno ¿Cómo llegamos Hacia ese acorde? Si aquí tenemos Si Aquí tenemos Do Y aquí tenemos Do sostenido Semidisminuido O en el ejemplo Que habíamos visto Hoy de luna cautiva Donde Tu amor es una estrella Que aquí tenemos Un re sostenido Semidisminuido Aquí tenemos Si Aquí tenemos Do Re Y re sostenido Semidisminuido Por último Pasemos a la tercera posición Que es partiendo De la cuarta cuerda Donde tendríamos Algo como esto En este caso Es un mi Semidisminuido Donde haríamos Con dedo índice Dos de la cuarta Con dedo anular Perdón Dedo medio Tres de la tercera Con dedo anular Tres de la segunda Y con dedo meñique Tres de la primera Un acorde Que suelo usar Más que nada En la cadencia Hacia el re menor Ya que es una posición Bastante aguda Aunque en lo personal A mi me gusta usarlo En inversión Muchas veces Cuando hago guitarra base Por ejemplo Donde lo que hago es En vez de hacer el sol En la primera cuerda Lo hago en la sexta Y me queda Esta posición Con dedo medio Tres de la Sexta cuerda Dedo índice Dos de la cuarta Dedo anular Tres de la tercera Y con dedo meñique Tres de la segunda Al igual que En las demás Posiciones anteriores No tocaríamos Las cuerdas al aire Tocaríamos únicamente Los trastes Que estamos presionando En este caso Como les dije Estaría un mi Semi disminuido En primera inversión Ya que tenemos Mi, fa, sol Con bajo en la tercera Aunque esta posición Me gusta usarla Como primera guitarra Más que nada Ya que supongamos Que la guitarra Hace este acorde Que es un fa Sostenido semi disminuido Nosotros podríamos usar Esta posición Pero en el traste Cuatro ¿Por qué? Porque si aquí tenemos Un mi Semi disminuido Aquí tenemos un fa Aquí tenemos un fa Sostenido semi disminuido Entonces Son posiciones Que se complementan Y podemos abarcar Una mayor Mayor registro Digamos Aunque también Ya que estamos Con estas posiciones Para primera guitarra La posición dos Lo que podemos hacer También es A la cuarta cuerda La subimos una octava Es decir Este fa Que tenemos aquí Lo hacemos aquí Y tenemos esta posición De acorde Semi disminuido Con un timbre Un poquito más Más agudo En el cual Podríamos usarlo De la siguiente forma Supongamos que La guitarra base Hace esta posición Del mi semi disminuido O esta Yo como primera guitarra Partiendo de esta posición Ya que tenemos Si, do, re, mi Traste número 7 Utilizo la posición De recién Y ya tengo Una posición Más aguda Para Abarcar Un registro mayor Ahora que ya vimos La funcionalidad De estos acordes Y Como tocarlos En las diferentes posiciones Vamos a ver Como llevarlos A la práctica Como llevarlos A nuestras interpretaciones Que es lo que Importa al fin Y al cabo En este video Vamos a ver La funcionalidad De subdominante Dominante tónica Que es la más utilizada Por lo menos En nuestro folclore Ya que estos acordes Semi disminuidos Tienen otras fusiones Pero esta se podría decir Que es la más La más común Como les dije Lo utilizamos En esa cadencia Donde La usamos Antes de un acorde Dominante Que resuelve A un acorde menor Bueno Hasta ahí vamos bien Ahora El tema es Que acordes Semi disminuidos Utilizo Antes de Un determinado Acorde dominante Porque podemos Tener mucho Bueno Tenemos dos maneras De verlo Una manera Teórica Y una manera Más criolla Más visual Que es la que vamos a ver Primero Ya que por ahí Se podría decir Que es un poco más fácil Supongamos que estamos En tonalidad De mi mayor Y hacemos un Tercero efectivo Un sol sostenido 7 No un traste 4 Que resuelve Un do sostenido menos Bueno Que acorde Semi disminuido Puedo usar Antes de este dominante Bueno Lo que podemos hacer Es lo siguiente De este acorde De la cuerda Más grave Que en este caso Es la fundamental El sol sostenido Un traste 4 De la sexta Hacemos dos trastes Para adelante Y bajamos una cuerda Bueno Nos termina quedando 6 de la quinta De esta cuerda Vamos a hacer un acorde Semi disminuido Y que posición Teníamos partiendo De la quinta La posición dos Es decir esta O esta Pero lo que voy Es que este Me tendría a ser Un re sostenido Semi disminuido Que es el que podríamos Utilizar Antes de ese acorde Lo mismo Si estuviéramos En Si menor Y hacemos Un dominante Que acorde Que acorde Semi disminuido Puedo utilizar Antes de este dominante Hacemos lo mismo De la cuerda Más grave Dos trastes Para adelante Y bajo una cuerda Traste 4 Entonces detrás T4 Nos queda un Do sostenido Semi disminuido O en un Mi7 Es que era solo La menor ¿Cómo hacemos? Dos trastes Para adelante Bajo una cuerda Tengo un Si Si Semi disminuido Algo similar Haríamos Con acordes De dominante Que parten De la Quinta cuerda Como puede ser Un Si7 En este caso Sería más simple Simplemente De la nota más grave Del acorde Siempre en estado fundamental No cuenta Cuando está en inversión Subimos una cuerda En el mismo traste Y de acá Hacemos el acorde Semi disminuido Entonces Tenemos un Fa sostenido Semi disminuido O si tuviéramos Un Do sostenido Siete Que hacemos Subimos una cuerda Y de aquí Hacemos un Acorde Semi disminuido Lo mismo Estamos en un Re7 O este Re7 ¿Qué podemos hacer? Subimos una cuerda Y desde este La Hacemos un acorde Semi disminuido Que en este caso Conviene directamente Ir a este La De la sexta cuerda Y hacemos esa posición Que ahora Ahora viéndolo En aspectos teóricos Vendría a ser Una quinta justa Ascendente Del dominante Que estamos haciendo Por ejemplo Si estábamos en Mi7 Y queremos hacer un acorde Semi disminuido Antes Contamos una quinta justa Desde este Mi Mi Fa Sol La Y Si O si estuviéramos En un Fa sostenido Si O si estuviéramos En un Fa sostenido Siete La quinta justa Sería Fa sostenido Sol sostenido La sostenido Si sostenido Y el Do sostenido Y bueno Así sucesivamente Haríamos con todos Los acordes Si estamos en un La7 Quinta justa La Si Do Re Mi Mi Es disminuido De esta manera Lo que tiene Es que Si uno no tiene Bien aceitado La cuestión Interválica De las notas Por ahí puede costar más Y en cambio Lo visual Es más simple Digamos Al fin y al cabo Como siempre les digo Lo importante es Agarrar y probar Y si suena bien Bienvenido sea Esa es la idea Digamos de esto De que suene bien Es lo que importa Por lo menos para mí Y por último Vamos a ver Varios ejemplos De canciones Que posean Estos acordes Semi disminuidos Para poder Comprenderlo De una mejor manera Yo no le canto A la luna Bueno En este ejemplo Lo usamos como Un segundo grado Del modo menor En este caso Mi menor Fa sostenido Semi disminuido Quinto primero Nada raro Porque alumbra Y nada más Le canto Porque Aquí que fue lo que hice En este caso Hice un si Semi disminuido Un mi7 Y un la menor Que vendría a ser Un quinto grado Semi disminuido Un primero efectivo Y un cuarto grado Que en realidad Aquí lo que pasa Es que tenemos Una región tonal Donde acentuamos Este la menor Y básicamente Si lo vemos Desde el punto de vista De la menor Que tenemos Segundo Quinto Primero O en el modo mayor Me espera la noche Vestida de azul Y hasta el arroyito Que baja del cerro Que es lo que puse aquí En este caso Estamos en tonalidad De sol mayor Que hice Un séptimo grado Que es Un fa sostenido Semi disminuido Es un grado natural Correspondiente A la escala mayor Luego Un tercero efectivo Digamos Que resuelve A Un sexto grado Un mi menor Que si prestan atención Es lo mismo que hicimos En una tucumana Pero en este caso En diferente tonalidad Pero Como le digo Prestan atención Que la secuencia Es siempre la misma Acorde semi disminuido Acorde de dominante O con la estructura de dominante Y luego Un acorde menor O algún ejemplo En re menor Y te amaré Por más que el tiempo Venga a deshojar Tu piel Pareces arenita Entre mis manos Que es lo que hice ahí Pareces arenita Entre mis manos Es muy similar Al ejemplo De luna tucumana La semi disminuido Re 7 Y sol menor Que vendría a ser esto Quinto grado Semi disminuido Ya que estamos en re menor Re Mi Fa Sol La En este caso Usamos la posición 1 Partiendo de la sexta Traste 5 Un primero efectivo Es decir Un reciente Que funciona como dominante Secundario De el Cuarto grado Del sol menor Que Si lo vemos Desde el punto de vista Del sol Es un segundo Quinto Primero Te quiero Quería recordar Ya no te quiero olvidar Y aquí Segundo Quinto Primero Algo similar Tendríamos en Perfuma de carnaval Sintiendo que me querías Que es lo que hice Quinto semi disminuido Primero efectivo La menor Vendría a ser como Un subdominante Dominante Tónica Del la menor O por ejemplo Samba y acuarela Aquí en este caso Estaríamos en Sol mayor Y lo que hacemos Es un Tercero semi disminuido Un sexto efectivo Y Un segundo grado Un la menor En este caso La funcionalidad Se podría decir Que aparece En un grado Podría decirse De no tan habitual Porque aparece En un tercer grado En modo mayor Hasta ahora Habíamos visto En el séptimo Casi siempre Un samba de usted Bueno primero lo sé Meire tras la samba Fa sostenido Semi disminuido En este caso Es segundo Quinto primero De la tonalidad Que en este caso Sería fa sostenido Menor O si no En el estribillo Estas ambas Que lo quise Quinto semi disminuido Primero efectivo Cuarto Bueno podría seguir Con los ejemplos Pero por ahí Para no ser tan redundante Lo dejamos ahí Ya que fíjense Que siempre Es la misma Funcionalidad Como les digo Lo que sucede Es que bueno En la guitarra Al tener Diferentes posiciones Pareciera que Estamos tocando Cosas diferentes Cuando en realidad Medio que estamos Tocando Armónicamente Siempre lo mismo Así que bueno Gente Eso ha sido todo Este tutorial Espero que Les haya servido Cualquier cosa Que no hayan podido Entender O alguna duda Que tengan No duden En dejarla En los comentarios Voy a tratar De responder A la brevedad Si les sirvió Déjenme su manita arriba Suscríbanse Les dejo mis redes sociales Para que vayan a seguirme Si les gustaría Que siga haciendo Tutoriales De este estilo Déjenme En los comentarios Y nada Muchas gracias por ver Y nos vemos la próxima